Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir, son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya, besan y se posarán Entre nosotros dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!